No hemos detectado ningún tipo de medicamentos que hayan salido en contra de la influencia. Nosotros por nuestra parte, de hecho el día jueves, vamos a estar en la ciudad de Cuauhtémoc y vamos a impartir parte de las técnicas domésticas que Profeco promueve para enseñar a la gente, esperamos unas 100 gentes de los 5 municipios cercanos, estamos contando con la colaboración del DIF, y demás para enseñarles a hacer lo que es el cloro y el gel antibacterial de manera más económica que lo puedan ellos hacer para que lo utilicen tanto en las escuelas como centros comunitarios y en sus mismas casas. Ya sabemos que si se viene o crece el número de infección de gente infectada en el estado y luego hay desabasto de estos productos, bueno pues esta es una manera en la cual nosotros vamos a iniciar y la siguiente semana vamos a estar en Parral el día miércoles también con un grupo de gentes para enseñarles las técnicas y que ellas a la vez lo puedan transmitir a sus distintos grupos ya sea vía centro comunitario o vía DIF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!